Gobierno Municipal 2021-2024 Pénjamo, Guanajuato El Gobierno Municipal les invita, amigas y amigos, a pues abstenerse de arrojar basura en la calle, de dejar sus bolsas de basura antes de la hora adecuada para el paso del camión recolector. A efecto, miren, de evitar situaciones como la que en estos momentos les ofrecemos. Toda esta basura, amigas y amigos, pues tiende en un momento dado a fluir e irse por lo que es el sistema de drenaje. Y desde luego que, pues, ello motivará que en un momento dado el drenaje se vea taponeado, pues por toda esta basura, lo cual, pues, habrá de generar en un momento dado ciertas molestias en lo que son sus hogares. Es mucha, es mucha la basura que en estos momentos, pues, está acumulada aquí en, pues, este sitio, en esta boca de tormenta, que como ustedes pueden apreciar, pues es bastante, 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 la basura que, pues, prácticamente está obstruyendo lo que es esta boca de drenaje, esta boca de desagüe que, reitero, en un momento dado, pues puede, puede generar tapornamientos en sus sistemas de drenajes dentro de sus hogares. Todos juntos, todos juntos trabajemos por el bienestar de Pénjamo, pero sobre todo por tener una ciudad más limpia, una ciudad más cómoda y habitable.